Conexión Abierta Comocionando mi nuevo disco Reggae Music Power Ya tu sabes, estoy conectado con lo que mas me gusta Conexión Abierta Gente de Conexión Abierta Mi nombre es Prager Bass, productor musical, bajista y canta doctor Un saludo para toda esa gente representando el arte y la cultura En la ciudad de Ibagué, papá, eh Directamente desde Chile, Cajón del Maipo represent Conexión Abierta